Para toda la familia, allá donde se encuentran, hasta del otro lado del mundo mundial, dice piedra. ¡Pinche agua! Desde acá te saludo mi hermano. Vamos a ver un bonito tema, dicen que si no toca de esta no eres de Tabasco. Vamos a ver si es cierto. ¡Ánimo gente bonita! Los que quieran pasar a bailar, hay que pasar a bailar. Su amigo y servidor Ana Power y sus teclados dice ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!